Muy buenos días, mis queridos humanos. Bienvenidos un día más al canal. Bien, bien, bien. Ayer todo el mundo lloraba, hoy la gente se alegra. Bueno, todo el mundo no. Hay gente muy, muy contenta por esta pequeña corrección. No es un retroceso en sí, es una corrección pequeñita. No ha llegado desde el máximo. Al mínimo de una mecha ha llegado al 10% apenas. Ahora estamos en torno al 4%. Así que tampoco es para tirar cohetes. Ha estado bien. Nos ha dado una muy buena oportunidad de trading. La verdad es que lo que queremos es que se mueva. Que se mueva. Y cuanto más la tiga zometa, mejor. En fin, eso ya lo de trading. La parte de hold, bueno, pues lo que nos interesa es que vaya consolidando los movimientos. Y como consolidación, y también para que veáis que, oye, las cosas llevan su tiempo a pesar de que seas tú mismo quien lo promocione, en el caso del Salvador. ¿Veis? Los buenos volcán de Bitcoin del Salvador reciben la aprobación regulatoria. A pesar de que el propio presidente del gobierno, que tiene supuestamente ese megapoder del mundo, pues intenta hacer las cosas bien y ha pasado. Fijaros si llevan tiempo ya, ¿eh? Llevan tiempo ya con el tema de los volcanes, que, bueno, pues tenía previsto lanzarlo en marzo del 22. Y fijaros cómo poco a poco se ha ido retrasando, porque había que a veces una serie de cosas para intentar hacerlo lo mejor posible. No sé si bien o si mal, pero desde luego está claro que lo mejor posible. Y ahí está, han llevado su tiempo. Nos pasa lo mismo, yo creo, un poquito con los ETFs. Intentar hacerlo lo mejor posible. Los perlos, papay, pam, pum. Y ya estamos a las puertas de que eso pueda comenzar. Evidentemente a estos bonos de volcán les sale una pequeña competencia por ahí, a los ETFs. Y, bueno, pues seguramente querrán aprobarlo rápido. Porque, bueno, no es mucho lo que van a recaudar. Pero, oye, van pasito a pasito y, pues, es un producto más. Es un producto más. Y a lo mejor, pues, bueno, pues hay aquí un milloncete de dólares de un cliente mío que resulta que, uff, como se va a los buenos volcán en vez de venirse a mi ETF. Yo qué sé, cositas así que suele pasar, ¿no? Pero, bueno, no hay color, evidentemente, con lo que pueda ser un ETF de BlackRock. Pero, bueno, ahí está, ahí está. Entonces, paciencia, porque en breve tendremos también lo nuestro, que es lo que nos interesa sobre nuestros ETFs. Bueno, os recuerdo que hoy la FED comienza su reunión del 12 y el 13 de diciembre. Mañana tendremos, bueno, está a mediodía, a las 2 y media. Vamos a vernos por aquí. A las 14.30. Esto no es el día de hoy. Copón. A ver, a ver. Actualízate. Tenemos, si no me equivoco, y no me equivoco, yo sé que no me equivoco, el IPC. Aquí está. IPC de Estados Unidos. Día de meneitos. Importante. Si esto ayuda a que bajemos un poquito más, bueno, aunque yo creo que no va a haber mucha variación, ¿vale? Otra cosa, otra cosa es que la especulación que vaya a haber en el mercado, ¿vale? Es importante. Entonces, estaros muy atentos. Ya sabéis que cuando pasan estas cosas es mejor mirar un poco los toros de la barrera y en función de lo que pase en esa hora fatídica, de 2 a 4 más o menos, ¿vale? Pues ahí tendremos algo. Igual que mañana, mañana tenemos al presidente de la FED, ¿vale? Al Power Ranger, pues haciendo su speech, ¿vale? Veremos a las 8 la decisión. A las 8 y media tenemos ese speech. O sea, que desde las 7, ojito hasta las 9, a ver lo que pase. Bueno, pues un poquito en modo espectador. Depende, si no quieres, si quieres más riesgo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y a partir de ahí, a jugar. Y en función de los números que nos den, pues seguirá parante el mercado. El mercado en sí, de momento tenemos al S&P 500, que ya rompió ayer la resistencia y sigue al alza. Caminito, ¿de qué? Caminito, pues de sus máximos. Tiene aquí una zona primero en 4.700 y 4.800. Al final, para ir a por esos máximos. Increíble. Si nos lo hubieran dicho cuando estábamos cayendo por aquí, no nos lo hubiéramos creído. Y fijaros, de momento, lo que llevamos. Y eso teniendo en cuenta que el año electoral es el año que viene. Junto con... ¡PLAF! ¡El año de Halving también! De momento, lo que tenemos aquí a día de hoy en diario, ¿vale? Es una vela JARAMI. Esta es una vela muy, muy alcista. Pero hasta que no cierre, no podemos verlo. ¿Qué hemos hecho? Tocar la EMA 20 en diario. Y empezar, pum... ¡Ay, me para arriba! Vuelvo a repetir, es una vela muy alcista, una JARAMI. ¿Vale? De a pocos. Van aumentando luego las velas. Pero hasta que no, hasta que no se cierre la vela de diario, no lo vamos a ver, porque no tenemos mecha ninguna. ¿Vale? O sea, según cerró, abierto y para arriba. Ahí hay un culín de nada de mecha, ¿vale? Pero es nada. O sea, es inapreciable. Así que, bueno. En ese aspecto, bien. ¿Qué nos falta? De momento. Volumen. ¿Vale? Volumen. Hay un poquito de respeto, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Y es normal. Tenemos que estar a la espera de lo que nos diga el IPC de Estados Unidos. Una buena... Un buen volumen para el día de hoy sería una vela de este tipo. ¿Vale? Vela de este tipo, vela de este tipo, vela de este tipo. Sería un buen volumen para el día de hoy. ¿Lo conseguirá? Ya veremos. Vamos a ver qué movimiento hay posteriormente. Que yo creo que deberíamos de bajar más. Pero, pero, dicho esto, no hace lo que yo quiero. ¿Qué nos dice el Alerts? Fijaros. Muy bien. ¿Vale? A lo largo de todo este movimiento... Vamos a irnos... Es que ya nos tomamos a otras correcciones, ¿vale? Pero nos vamos a este impulso. Este impulso, veis que hicimos un mínimo. Bajo aquí un poquito en rojo. Y ya empezamos a hacer todo este cuerpo verde. Veis que bajamos alguna vez. ¿Vale? Volvemos a hacer un cuerpo verde. Este cuerpo ya es más pequeñito que el anterior. ¿Vale? Es decir, el mercado se desgasta un poco. Cosa que es normal. Hemos venido a la línea de puntos rojos y hemos rebotado. No hemos bajado en ningún momento por debajo de la línea de puntos verdes que tenemos en la parte inferior. Vamos a hacer doble clic. Esta línea de puntos verdes. ¿Vale? No la hemos perdido en ningún momento. Vinimos a intentar visitarla y nos fuimos para hacer un cuerpo mayor. Y bueno, de momento nos está diciendo... Tío, que el mercado sigue igual de fuerte. ¿Qué pasa cuando perdemos esa línea? Vamos a verlo desde otro punto. Esa línea de puntos verdes. ¿Vale? Tenemos una zona verde y perdemos esa línea. Bueno, pues mirad que entramos en una corrección importante. ¿Vale? Esta es la corrección anterior. Así que, atentos. ¿Vale? ¿Veis? Construcción. Aquí, bueno, más o menos lateral, descendente, sí. Y ya, una vez que la perdemos, importante caída. ¿Vale? Aquí, tres cuartas de lo mismo. Aquí está tonteando. Tonte arriba, tonte abajo. Y en el momento que la pierde, ya la caída importante. Entonces, eso es lo que nos tenemos que fijar. Ahí es donde está el kit de la cuestión de este indicador. Que por eso está marcado de esa manera. Si lo queréis utilizar, es totalmente gratis. Lo tenéis en el canal. Si no os aparece por ahí arriba, os aparecerá en el canal buscando indicador gratis. Como su propio nombre indica. De todas formas, minuto 7.30 os lo pongo ahora aquí. ¿Vale? Para que os salga. Por otra parte, en el muy corto espacio de tiempo, vamos a irnos aún ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que un burrito se ha escapado. Bueno, pues de momento tenemos que, después de intentar ir a alzar banderita de osos, hemos vuelto a caer. Algo totalmente normal. Hemos hecho esta salida del tepedo. Y la hemos recuperado. Hemos vuelto a testearlo y hemos ido a la alza. Pero, ¿nos hemos chocado con qué? Pues con esta zona que nos ha hecho de resistencia. Y volvemos a ir otra vez a la baja. ¿Haremos, seguiremos ascendiendo? ¿O vamos a ir a hacer otro mínimo? Eso va a depender de, ¿veis como en el 50% RSI? Volvemos a rebotar para abajo. Bueno, vamos a ver si somos capaces de sobrepasarlo. O vamos a hacer otra caída. Y si hacemos otra caída, probablemente perdamos ese mínimo. Al cierre. La mecha no tengo ni idea. Eso ya no lo sabemos. Pero podemos visitar otra vez la zona de 40. Yo soy partidario de que baje, de que consolide mejor. Y que tengamos aquí una zona bastante amplia. Ya, por cierto, tendríamos que ver esto. ¿Vale? Que tenemos el gap ahí. Nos ha cerrado. No tiene por qué cerrarse. Es decir, ha venido, lo ha visitado, nos ha mosqueado y se va para arriba. Pero sí que puede hacer otra. Venirse, por ejemplo, a la media de 100. Simplemente cerrar medio gap e irse arriba. ¿Vale? Esto también puede pasar. O nos podemos intentar tirar toda la vida esperando a que ese gap se cierre y nunca se cierre. Pero, ya sabéis, nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre. Nunca se solía decir antiguamente. Bien. Respecto a los objetivos. ¿Vale? De momento, no ha cerrado por debajo del TP2. Ahí estamos, en diario. Era una de las cosas que yo quería ver. Ya lo dije ayer. Y, bueno, si consolidamos en esta zona, pues podremos intentar ir a la alza por la zona de 45 a atacarla. Pero, si la perdemos al cierre, pues ya sabemos que nos iremos a visitar, por lo menos, la zona de los 38. Por ahí. ¿Vale? Vamos a dejarlo en 38. Luego puede ser un poquito más, un poquito menos. Lo ideal dentro de todo este canal que llevamos es hacer una caidinha. Me encantaría la zona de 33. Pero, chicos, eso ya no depende de mí. El total market, de momento, manteniendo el 1,5. Muy bien. Fijaros que justo el cierre, 3,4 de lo mismo, ¿no? Como el TP1. Ahí se ha mantenido firme. Perfecto. La dominancia de Bitcoin la vamos a ver esta tarde. Porque quiero que veáis algo. El dólar index, bueno, ahora baja un poquito. Y vamos a las altcoins. Porque hay unas que están muy bien y otras que están muy bien. Es decir, aunque hayan corregido, la corrección es una corrección muy, muy, muy buena. Bueno, AVAX la tenemos, que tenemos en cartera, evidentemente. Está full. Toda esta es nuestra cartera de altcoins. Que hoy está toda en verde menos IOTA. Que está un poquito tal. Nuestro índice de la cartera, que es lo que quiero ver ahora en un momento. Este, no. Este. Es el de las pequeñas. Veis como en la zona de resistencia ha venido y se ha apoyado. De momento rebota un poquito ahí. Pero yo creo que debería de venir aquí un poquito más, ¿vale? Y darnos un respiro un poquito mayor en cuanto a ese posible rebote a la alza. Todavía yo creo que le queda un poquito. Pero bueno, si Bitcoin se va, se irán todas, ¿vale? En cuanto al resto de altcoins. Vamos a ponernos aquí. Para eso es de beta. Pim, pam. Bueno, en la parte más positiva tenemos a Bonk. Que sigue a su rollo. O sea, Bonk lleva su historia. Le teníamos ahí marcado su objetivo. Así que, bueno, todavía le queda un poquito. Ordi, que igual está que se ha salido. Está, bueno, banderita subida. Banderita de toros. Subida, banderita de toros. Y de momento tiene pinta de que se irá en torno a 100, ¿vale? O sea, en torno a 100. Para atraderla la veo muy bien. De momento, pero claro, está recién nacida. Técnicamente no tenemos mucho. Pero fijaros cómo las banderitas y los volúmenes coinciden. Venga. Cae el interés por la caída. Otra vez arriba. Vuelve a caer el interés por la caída. Otra vez arriba. Mientras siga en ese marco de actuación va bien. Cirrus, IOZ, también está importante. Está en la zona de resistencia. Y bueno, pues a ver si la termina de romper. Importante. Pero yo creo que todavía le queda un pelín. DeFi, FED, 1186. Buena cosa. Igual, consolidan todo este movimiento. Fijaros que aquí empezó a consolidarlo al alza. Y aquí lo está consolidando ya de forma horizontal. Es muy importante. Fijaros su RSI. Cómo ha ido cayendo. Muy, muy, muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando llegue a la zona de 50. Porque aquí tenemos una línea de tendencia interesante. ¿Vale? Para trade. Fijaros. ¿Vale? Va a coincidir la línea de tendencia aproximadamente con la zona RSI. Que era un poco lo que creo que es bastante interesante. Si la pierde. ¿Dónde vamos a ir? A la línea de tendencia. A precio. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que ver. O lo uno o lo otro. Bet. Muy bien. Otra que tenemos en cartera. Igual. Se sigue. En el día de hoy 10,5%. Se va disparando. A por su objetivo. Su objetivo. ¿Cuál es? Estos máximos que tenemos aquí. ¿Vale? Esta otra línea que tenemos aquí es por los mínimos anteriores. ¿Vale? Tenemos toque aquí y toque aquí. Pero, de momento, lo primero que tiene que hacer es irse a la zona de los 0.3344 más o menos. ¿Vale? Que son estos máximos. Con este máximo. Con la ruptura de este anterior. Y NJ. Bueno, CTSI. Bueno, es que no cuenta mucho. Y NJ. Sí, la tenemos también en cartera. Vuelve a lanzarse otro 10% hoy al alza. Ya rompiendo los máximos históricos. ¿Y cuándo vamos a comprarle? Bueno, pues ya lo veremos. No os quepa la menos duda de que vamos a tener una buena oportunidad. ¿Vale? Y aunque sea más arriba, no es indiferente. Pero, vamos, que no creo que vaya a ser mucho más arriba. El PDX Atom. Atom, buena cosa también. Mucha gente en Atom me decía. Oye, ¿por qué no has metido Atom? Pues porque técnicamente es muy buena. Y creo que para tradearla. A mí, al menos, me resulta muy, muy fácil. ¿Vale? Me resulta bastante fácil. Vamos a estirarla aquí. La zona de resistencia. Entonces, creo que ahora se hace una consolidación en la zona. Que creo que la debe de hacer. Y se relaja un poquito el RSI. Será para mí un momento, por ejemplo, de trade. Para intentar buscar ya la zona de resistencia. O sea, estamos hablando de una chicha importante. En torno al 60% o más. Sí, 60%. O sea que, oye, pues atentos a eso. Cardano, sorprendentemente, sigue a la alza. De momento, igual lo que tenía que hacer. ¿Veis? Puntos de pivote anteriores. Ahí, ahí. Son los que tenía que tocar. Bueno, pues de momento está en ello. Así que, muy bien. Bien por Cardano. Ahora, cuidado. Mi zona de compra para Cardano, pues va a estar evidente más abajo. Más abajo de dónde está ahora. AVAX, otra, 712. Ya ha llegado a la zona de resistencia. La zona importante. ¿Vale? Ya está en ella. Ahora, lo ideal es que consolide aquí. Incluso que haga una banderita a la baja. Y que, bueno, esté un tiempecito en la zona. ¿Vale? Yo creo que ya ha hecho lo primero que tenía que hacer. Y retrocesos, pues posiblemente la zona de 30. ¿Qué más tenemos por ahí? Zeller también. Ori. Ong. Oj, pero viene. Ong. Oj, en. Madre mía. Origin Protocol, que lo está haciendo bastante bien. Y ahora vamos a ver. Arbitro un tal. Bueno, están bastante bien. Hoy están recuperándose un montón. Hasta Card se nos recupera un poquito ahí. Está intentando entrar otra vez en ese triángulo que tenía, que al final perdió la baja. Pues, bueno, parece que puede haber ahí un fake out. Depende de cómo termine el día. Eso otra vez al azar. Ahora, vamos a ver cómo están las mineras, ¿vale? Porque me las habéis pedido y os quiero explicar algo sobre ellas. A ver, tenéis que tener en cuenta que las mineras no son criptomonedas, ¿vale? Son empresas. Son empresas que tienen unos fundamentales. ¿Qué significan que tienen unos fundamentales? Más allá de las noticias. Estamos acostumbrados a que los fundamentales son las noticias del mercado. Y esto no es cierto. Esto no es verdad. Las noticias es un fundamental, una parte de los fundamentales de que pueda tener el mercado, ¿vale? Las noticias que pasen. Pero, en el mercado accionarial, los fundamentales básicamente es la economía de esa empresa. Entonces, ¿qué repercusión tiene que Bitcoin baje sobre las mineras? Coño, pues que ganan menos dinero. Pero, no solamente que ganan menos dinero, sino que tienen más gastos. Claro. Tienen más difícil afrontar todos esos gastos que tienen. Entonces, luego dices, joder, es que sube Bitcoin, pero las mineras no suben tanto. Claro. Porque las mineras ganan más, pero no proporcionalmente a lo que suben Bitcoin. Porque tienen unos gastos que cubrir. Vuelvo a insistir. Energía, nóminas, microchips, hasta la limpieza de las oficinas. ¿Vale? Claro. Eso hay que cubrirlo. Con lo cual, no va a subir nunca lo que sube Bitcoin. Pueden subir incluso más, porque el valor de la acción se dispare. Sí, bueno, en porcentaje. Pero me refiero a lo que es el precio de Bitcoin sube, no sube proporcionalmente el beneficio de la empresa. ¿Vale? Sin embargo, baja y baja mucho más, porque esos gastos siguen siendo los mismos. No bajan y suben proporcionalmente los gastos. Los gastos suben y bajan en función de otras cosas. En función de la energía me cuesta más. En función del precio de las nóminas me cuesta más. ¿Vale? En función de los materiales me cuesta más. Y normalmente suele ser así. Es decir, sube la inflación, suben mis gastos. Con lo cual, tenéis que tener eso en cuenta. No es proporcional. No quiere decir que porque una suba, la otra va a subir también. ¿Veis el Riot? Que está bajando un 11%. Yo ya las compras que hice aquí, que ya las de Juanjoel, no las vendo, ya lo dije. ¿Vale? Lo único que espero es que vaya con el tiempo a por este máximo anterior. Pero estaba muy sobrecomprada. Esto en el mundo accionarial se tiene muy en cuenta. ¿Vale? Veis como en un proceso ascendente pasó. Se subinó casi a máximos. Estuvo tonteando por encima del 50%. Otra vez a máximos. Tonteando 50%. Otra vez a máximos. Aquí ya después de la subida que metió, que se salió un poquito por arriba. Pues evidentemente se nos vino un poquito más abajo contra la que hubo también en el mercado cripto. Entonces, ahora hizo este suelo y otra vez arriba. ¿Qué es lo más probable? Pues que se nos venga por la zona del 50%. Tonteo un poquito. ¿Vale? Y a partir de ahí, otra vez arriba. Y esto es un poquito la pauta que suelen llevar. ¿Qué quieres? Pues puedes medirte un poquito. Es decir, yo puedo hacer una estrategia de compras y ventas. Bastante sencilla en estos valores. Porque son muy tendenciales. Y lo tienen bastante claro. Bueno, eso ya depende un poco de cada uno. Riot, en principio, está en la zona de resistencia. Claramente. La pasó. Se ha apoyado en ella. Y sigue trabajando ahí. Veis como el premercado ya lo manda un poquito más arriba del cierre de ayer. Así que, bueno, pues ahora, paciencia. Lo que debería hacer es consolidar aquí. ¿Qué baja Bitcoin? Bueno, pues se nos caerá seguramente a la zona de 12.75, 12.5. ¿Vale? Es algo totalmente lógico y normal. ¿Por qué? Bitcoin vale menos, tú ganas menos. Aunque yo sé que en el futuro vais a ganar más. O creo que en el futuro vais a ganar más. Porque saber no sé nada. ¿Vale? En cuanto a Mara, pues tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Zona objetivo. Ya ha llegado. Se ha apoyado en ella. Y ya el premercado está rebotando por encima. Y tres cuartas de lo mismo. Las compras. Yo ya no las vendo. Y ya las venderé en su día. De momento no me interesa. Me es muy interesante toda esta zona, por ejemplo, de resistencia. En el momento que la pasemos y hagamos un pullback. Posiblemente ahí sí le haga un trade. Esto no lo quiero para trade. Pero eso sí. ¿Vale? Entonces, es algo que tenemos que tener claro. ¿Para qué queremos cada punto? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Porque si no, vamos como pollos sin cabezas. ¡Ay, que ahora sube! ¡Ay, que ahora baja! ¡Ay, que disgusto! ¡Ay, que mal! ¡Ay, que... Bueno, pues muy atentos a estas cosas. Porque esto es lo que son las mineras. Las mineras son empresas que tienen gastos. Y esos gastos son los que tenemos que intentar, de alguna forma, ver, tener en cuenta... Oye, sube Bitcoin. Ya, pero es que tengo gastos. Con lo cual no voy a subir lo mismo. Oye, baja Bitcoin. ¡Hostia! Pero es que los gastos son los mismos. Con lo cual voy a bajar más que Bitcoin. ¿Vale? Tener en cuenta eso. Y a partir de ahí, te lo tendréis bastante más fácil. Sobre todo psicológicamente a la hora de entender el por qué. Pasa lo que pasa. ¿Vale? Bien dicho esto, terminamos con Bitcoin. Como siempre, Bitcoin vamos a ponernos aquí en cuatro horas. Para ver un poquito en perspectiva que hicimos una zona de techito. Volvimos a atacarla. No hemos podido. Y nos hemos venido abajo a recoger dinerito. De momento, la media de 100 nos ha hecho muy buen soporte. Así que, rebotamos. ¿Es posible y probable que podamos bajar? Inclusive a la media de 200. Sí. Así que, tenerlo muy presente. Que es una posibilidad que hay ahí. Que en cualquier momento, pase lo que pase, puede bajar. Que veis que en cuatro horas, vamos a tirarle esa línea de tendencia. ¿Vale? Ahí es la zona a abatir. Y bueno, vamos a ver si de momento intentó ir ahí. No pudo. Vuelve a ir ahí. Parece que ahora quiere retroceder. Quizás vaya y todavía retroceda. ¿Vale? Vamos a ver qué jueguecito se trae en las próximas horas. Y en base a eso, pues tomar decisiones. Y cada uno que tome las suyas propias. Porque lo mejor es analizar tú. Porque cuando tú vas a dar al botoncito, nadie está contigo para decirte lo que tienes que hacer. Ni para comprar, ni para vender. Así que es mejor que aprendas, que te formes. Y que en base a eso, puedas ganar tu propio dinerito. Así que chicos, chicas. Como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. CC por Antarctica Films Argentina